Ay, Laura, qué triste que viniste. No sabés qué mal momento pasé, vino la policía, te estaba buscando a vos. Mirá, me dejaron esta tarjeta para que lo llames. ¿A mí? ¿Pero por qué? Por lo de la doctora Medina, tu psicóloga. ¿Qué pasó? Le encontraron muerto en el auto. Le encontraron muerto en el auto.